REPORTE 100 la primera me aparece una nota de hace un mes del Sol de Hermosillo que dice no dejaron ni para la quincena denuncia el director de Istezón hace cuatro semanas expreso Istezón atraviesa crisis financiera el imparcial dejaron Istezón en crisis total asegura el director hace cuatro días Istezón cancelará contratos millonarios de proveedores innecesarios hace seis días exfuncionarios triangulaban para perder demandas en Istezón y desangrarlo Jesús Acuña cancelarán los servicios subregados del Istezón una nota del diario del Yaqui exhibe director del Istezón una nota la imparcial como hacían sus tranzas en la administración anterior bueno esto ahorita estábamos hablando de la leyenda del casino del diablo una leyenda de terror esto si es terror de verdad Jesús Manuel o sea esto si es aquí si se apareció se te apareció el diablo o quizá a los tramposos se les apareció el diablo ahora habría que ver bueno lo mismo dijo Klausen hace seis años y ya ves el teatrito que hicieron pues al tiempo no nos queda de otra porque efectivamente Juan las palabras se las lleva el viento sí todo todo es más es que yo puedo cambiar los titulares y ponerle en lugar de Acuña a Klausen sí y va a ser haz de cuenta lo mismo hace seis años lo que no diera yo por recibir el Istezón como lo recibió él apá así de plano sí o sea lo recibió mejor lo recibió mejor lo recibió mejor del cuscús del cuscús del cuscús de Cananea sí la verdad es que fueron desgastes de dos tipos el desgaste institucional propio de de inercias de corrupción de inercias de de un burocratismo frío desapegado que ve por su propia chamba y no por la derechobiencia un desgaste propio de ver ejemplos de caballerizas de parientes indiscretos en el gobierno de todo tipo un desgaste y por el otro lado los boquetes financieros sí entonces conforme se vaya siguiendo una inercia así en cualquier tipo de institución en cualquier parte del planeta va a estar peor y está peor que hace seis años sí hay una gran ventaja que tengo yo sobre hace seis años el hecho de de la el estado tan crítico en el que se encuentra le permite a todos los actores que se que están a la mesa de este son gobierno trabajadores sindicatos etcétera entender que si ahora no se le mete mano no se le mete reversa a todas esas inercias perversas se murió la gallinita de los huevos de oro entonces ese punto de inflexión es ahora yo creo que yo creo que todos vamos a tomar el rumbo correcto a ver cómo recibió Claudia Pablo bicha listezón cómo lo recibió Alfonso Durazo porque por qué por qué dices que lo recibes peor lo recibe peor Alfonso Durazo que Claudia Pablo bicha por las deudas las deudas sí por lo que tenemos en caja se hablaba de esta se hablaba de este tú has tenido aquí invitados recientemente que han hablado de listezón gente que ha participado en él y estaba este mito de que para solventar el boquete de dos mil dos mil quinientos millones que había ellos entregaron unos inmuebles para decir miren para que vean que aquí estamos cumpliendo y que luego se regresó la operación no realmente nunca se nunca se cumplió hasta su último punto entonces tampoco hubo ningún interés de parte de de la gente de Pablo bich de de arreglar realmente el problema pero a ver los estadios yo recuerdo que los estadios no nos llegó nada de los estadios iban a ser mil millones de rescate el gobierno federal dijo no 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 para que no hagan aquí los moles y los negocios de los de siempre les compro yo el estadio los mil millones nunca fueron a dar a listezón e insisto o sea los mil millones del estadio Tomás Oros y de Héctor Espino que pagó el gobierno federal no llegó ni un solo peso a listezón no fueron a dar a listezón y a dónde se fue el dinero a la famosa licuadora del terror sí ahí se fue el dinero incluso ahora que salió el este gran gran hombre perseguido de Cananea sí perseguido político se dijo bueno uno de los detalles interesantes de listezón es que también apoquinó para el acueducto se retiró dinero del fondo de pensiones cuando Peña Nieto dijo no no vamos a meterle dinero entonces sí había sido un lugar de donde se sacaba mucho pero para para acotar a la pregunta que me hiciste el desgaste institucional seis años seis años de de actitudes muy laxas respecto a lo que se puede y a lo que no se debe hacer en listezón te desgastan mucho la institución te desgastan hospitales te desgastan personal personal médico administrativo lo de la pandemia también que vino a a mermar mucho el ánimo en en muchas personas entonces efectivamente sí está sí está muchísimo yo recuerdo que el exdirector Pedro Ángel Contreras metió en cintura a la Universidad de Sonora para que pagaran lo que tenían que pagar y también llevó el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fue clausen el de la el de la corte el tema de la corte para limitar las pensiones millonarias las pensiones millonarias esas estrategias no funcionaron funcionaron para poner un dique sí al tema de de los de las demandas no era para las pensiones millonarias lo de la corte era para las famosas nivelaciones sí donde nos estaban metiendo una una goliza brutal ese dique se coloca en el primer trimestre del dos mil diecinueve tras un trabajo que se había venido realizando en el primer trienio sí de Pablo Vich ese fue un avance y lo de la Universidad de Sonora comienza a tener efectos hasta el dos mil veintidós sí porque es es paulatino no donde efectivamente ellos aporten por los servicios y las prerrogativas que reciben lo mismo que aportan los demás sí y la Universidad de Sonora estaba en un estado de excepción frente a eso a ver pensiones pensiones millonarias con cuánta pensión se va Francisco Gutiérrez Rodríguez como con ciento treinta y tantos mil ciento treinta mil es es acuerda lo que ganaba es menos del noventa por ciento de lo que ganaba sí él con este dique que le pusieron el sexenio pasado puede demandar que le nivelen su pensión o que le que le aumente su pensión o sea eso ya no se va a poder hacer no sin embargo su pensión irá aumentando con el paso del tiempo por los ajustes económicos 130 mil pesos hay otras pensiones que se han dado en estos meses más o menos de esas cantidades no que yo recuerde sí no que yo recuerde han sido pensiones que oscilan más en un promedio de los treinta mil pesos más o menos sí a ver decías tú hace unos días en una conferencia con el gobernador que exfuncionarios triangulaban para perder demandas en este son y desangrarlo o sea cómo está este asunto o sea yo me pensión yo quería yo demando al este son a ver cómo funcionaba esto voy a ser muy muy prudente con la información que te dé al respecto voy a ser muy clara para tu auditorio sin embargo no voy a dar ciertos datos muy precisos porque porque queremos hacer todo lo posible desde el frente legal para que esto no quede suelto pero más o menos es así la historia al concluir el sexenio de padres sale gente como todos los ciclos sexenales sale gente que conoce muy bien la dinámica del área de pensiones del listezón y que conoce bien también la dinámica dentro del área jurídica esa gente con ese know-how se pone de acuerdo con sus compañeros que siguen dentro de la institución quiénes son las personas que podrían demandar al instituto todavía no existía el esquema este de la corte el dique de la corte para las famosas nivelaciones entonces tenían toda la información sabían que había gente que había ganado 20 mil pesos pero que el ingreso real era de 70 mil pesos por así decirlo y había huecos normativos donde se podían ir con el listezón y aprovechando esa recta demandaban ¿no? pero ya puestos de acuerdo con la gente del tribunal a quien también le caía estamos hablando ¿qué tribunal? de justicia administrativa tribunal de justicia administrativa del que acaba salida Aldo Padilla de la presidencia creo que sí creo que es Padilla quien estaba ahí ¿verdad? sí entonces tenías ese triángulo perfecto donde se evidencia una vez más o sea exfuncionarios de listezón buscaban candidatos para que demandaran a la listezón hace una semana tuve una señora yo que quería que quería que por favor le ayudáramos para recibir sus 16 mil pesos que le hacían falta 16 mil pesos que ya se le pagara la pensión y me dice fíjese que me acaba de hablar un abogado diciéndome oiga señora fíjese Lupita que aquí veo que usted puede demandar al instituto porque no le han dado y que esto y que lo otro oiga y usted cómo sabe eso le pregunta la señora no no pues aquí es que aquí tenemos información pero usted quién es dígame de dónde me habla a lo mejor me están extorsionando no 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 señora no se puede le le colgaron entonces al día de hoy sigo teniendo gente dentro del instituto que sigue con esta dinámica o sea dentro del instituto ubican personas candidatas a demandar al instituto entonces proceden las demandas se van al tribunal de justicia administrativa y fallan en contra del instituto y el instituto no se defendió no se defendía lo que tenía que defenderse había había otro componente la gente dentro del instituto de la que yo te hablaba específicamente la gente del área jurídica sí teníamos un área jurídica pues muy porosa por no decir cómplice muy porosa ahora el jurídico que yo tengo darbé lópez a quien tú conoces bien como colaborador en este espacio pues es un abogado de primera que lo puse ahí justamente porque necesitamos tener una defensa importante de lo contrario pues va a ser el último clavo en el ataúd del listezón hay demandas hay demandas todavía antes del criterio de la corte que están pendientes de resolverse probablemente haya algunas para nivelación de pensiones tenemos un un tsunami potencial de cerca de 500 millones en demandas en demandas ahora este es un tema de 100 estaba pensando en proveedores de otras 100 millones 100 millones estamos es que necesitaríamos 3 4 programas para hablar cada uno de los temas que implica el listezón el otro el otro tema el otro tema son bueno es que justamente en este ejercicio que hice bien fácil de ponerle listezón acuña pues salen algunas notas ahí listezón cancelará contratos millonarios de proveedores innecesarios o sea que había proveedores que vendían cosas que no eran para el listezón o cómo está el asunto no me puedes echar la culpa de cualquier locura que que publiquen en internet no no tanto que no hubiera proveedores no tanto que existieran Juan proveedores innecesarios el problema es que teníamos proveedores muy léperos para decirlo en sonorense claro y franco muy léperos y baquetones mira ahí está el caso de lo que explicó el gobernador en la conferencia la semana pasada teníamos teníamos una empresa que tiene el monopolio de la imagen en el instituto fíjate una un un lugar una dependencia como el listezón que debe de estar funcionando con nueve mil millones de pesos al año más del diez por ciento del presupuesto de sonora no tiene una sola máquina de rayos X un solo tomógrafo una sola maquinita de ultrasonido absolutamente nada ¿por qué? porque te salen bajo te salen con la premisa de que es que somos incapaces nosotros de cuidarlos es que los van a sabotear es que las propias personas de adentro le van a echar cosas para echarla a perder y luego se pueda contratar el servicio esa es la degeneración el desgaste institucional del que yo te hablo entonces se acude con una empresa el cual tiene el monopolio de toda la imagen en toda la red en todo el estado de esa dependencia el año pasado nos cobraron noventa y cinco millones más menos y nos ofrecieron servicios equivalentes por cuarenta eso está observado doble es de las pocas cosas que observo pero lo dicen los proveedores que se tardan mucho para pagar y tenemos que amortiguar y por eso al gobierno le vendo más caro no 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 yo creo que va por otro lado sí yo creo que va por otro lado o sea no 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 el licitación dejó de adquirir equipo propio para subrogarlo se renunció sí explícitamente dicho es un ejemplo más de cómo el estado y no me refiero a sonora y esa empresa es sonorense es empresa local es empresa nacional es empresa cuyas oficinas centrales están en la ciudad de México sí aparentemente y si existen las empresas o sea si existe el domicilio fiscal y todo sí sí o sea si existe la empresa sí existe y de quién es la empresa no recuerdo ahorita el el nombre de de la persona que da la cara o sea que da la cara significa que es presta nombres muy probablemente de alguien más muy probablemente sea presta nombre de quién más por ejemplo no te sabría decir de algún político para que me anime a decirte que creo que son presta nombres es porque tenemos elementos que nos indican eso quién es pues pueden ser no pueden ser muchos sí pero pero probablemente estén en un pool de cuatro o cinco personas que han estado muy muy encariñadas con la dinámica de poder ver por la salud de la gente de proveer servicios médicos de estar en el juego de los medicamentos porque quieren mucho pues a la ciudadanía y le quieren ayudar mucho pero déjame volver al esquema ese de cómo nos debían prácticamente el doble ya se les había pagado el doble por un servicio no dado y este año el contrato era por ciento veinte de los cuales nos han de los cuales se han pagado setenta y dos más o menos pero nos han dado el treinta por ciento de ese servicio entonces yo cuando me siento con estas personas les digo oigan pues vámonos poniendo de acuerdo que chequen bien nuestros abogados cómo funciona esto no porque les pagamos el doble y ustedes aquí me están llorando cada semana que quieren que les pague yo no sabía ya de cuánto se había pagado en el dos mil veintiuno o sea yo estaba asumiendo que no se les había dado nada de nada porque nosotros a partir del trece de septiembre no hemos tenido un quinto para pagar cosas entonces me hubiera enterado que ya se les había dado el setenta por ciento contra un veinte o treinta de ellos pues hubiera sido otro el color de la de la conversación entonces estas personas sin chistar sin parpadear nos mandan cartas y nos dicen no saben que vemos que son ustedes muy insensibles mejor vamos a cortar ya nuestro servicio y ya en el momento en el que yo le hago el planteamiento al gobernador dice no vamos a andar con ningún tipo de pillerías van para afuera estos van para afuera y efectivamente amenazaron con parar el servicio claro así como Villarreal amenaza cada rato con parar el transporte por ese por escrito nos amenazaron no solamente ellos sino otros proveedores que tenemos que nos que nos cobran un ojo de la cara Juan ¿por qué? porque ya había un caminito establecido en la ruta política previa pues esto es una estafa maestra es un crimen es crimen organizado esto ¿no? yo creo que sí yo creo que sí porque cuando dos o más personas se coluden para actividades que son ilícitas pues son calificadas como crimen organizado sin embargo acuérdate de esto y en esto quiero ser muy cuidadoso hay muchas cosas que son legales pero que no son legítimas claro y ahí es donde nos meten los goles entonces ahí es donde le toca a un director del Istezón o a cualquier secretario del gabinete poner orden en casa para poner los candados correspondientes para que no nos sigan metiendo gol y poder sanear esas finanzas haciendo los ajustes que te decía al principio donde tendrán que participar todos los integrantes de la mesa los trabajadores los sindicatos que no anden solapando baquetonadas la administración propia del instituto donde no no formemos parte de robaderas de lo contrario pues irá a tener el mismo destino Istezón que tienen otros institutos similares en el país ahorita que me dices que son legales pero inmorales significa que no se no es castigable no se va a castigar eso entonces si son legales pero inmorales significa que no va a haber una actuación de la fiscalía anticorrupción en el caso concreto del ejemplo que te puse legalmente tenemos tenemos esperanza hay materia entonces claro para fincar responsabilidades si claro bueno ve nada más la que tan descompensado está ese escenario el año pasado era de 2 a 1 y este año es casi de 3 a 1 entonces obviamente que si eso se lleva sin dolo por un equipo jurídico que no es cómplice de la parte a la cual está demandando obviamente que el escenario es muchísimo más positivo claro y en esa ruta vamos a ir con recursos muy limitados muy limitados económicos no humanos si si el estesón es entonces la muestra de la mayor corrupción que hubo en el gobierno anterior híjole no no pudiera no pudiera contestarte eso porque cada secretaria tiene su historia de terror también mira lo que si te puedo decir es lo siguiente tenemos dos tipos de corrupciones en sonora está por ejemplo la corrupción que genera la inseguridad de los aparatos de procuración de justicia sobre todo las policías esto supera al sexenio de pablovich es algo nacional eso se debe a la corrupción más elemental por así llamarle que tiene que ver con el poder del dinero y con el poder del miedo sin embargo las estructuras los organigramas las rutas de acción si tú las ves dices oye esto está precioso esto está muy bien la norma está muy bien los esquemas todo está muy bien lo que pasa es que a nivel tierra se dan las operaciones mafiosas que conocemos un tipo de corrupción la del estesón es una corrupción institucionalizada donde está en la norma donde a diferencia de un manual de operaciones de la procuraduría sonorense que tú lo puedes comparar con un manual de operaciones de la procuraduría de barcelona o la de arizona o la de estocolmo y más o menos se pueden parecer en el estesón tú tienes y ya para ponerme muy de términos médicos tienes la la tibia donde está la clavícula y tienes un pedazo de cráneo donde debes de llevar la rodilla es decir todas las cosas chuecas que se hicieron entre la oficina del gobernador entre la oficina de de los directores y con los sindicatos se convirtieron en norma por lo tanto hoy tenemos situaciones donde los burócratas que habría que preguntarle a la ciudadanía cómo es el servicio que reciben no solamente del estesón sino de la burocracia en general la atención que reciben en ventanilla cuando van a hacer un trámite pues resulta que tienen contraprestaciones en algunos casos que envidiarían en los Países Bajos o en la península escandinava ¿por qué? porque con el paso del tiempo mediante una una sin duda corrupta interacción entre gobierno y sindicatos se fueron institucionalizando y se fueron haciendo normativas ciertas cosas para el beneficio de pequeñas cúpulas oye ¿llegaste solo ahorita aquí a la oficina? no bueno sí o sea ¿solo tú manejando? sí claro pues tú por tanta bronca que estás exponiendo no te meten en algún no eres este objetivo te estás metiendo con intereses de sindicatos intereses de políticos intereses de empresarios intereses de farmacéuticas intereses de proveedores intereses de medio mundo este no no eres objetivo de alguna amenaza o algo así hasta ahora hasta ahora no no hasta ahora no pero sí no no tengo ando en mi carro como he andado toda mi vida no tengo chofer no tengo protección pero yo confío mucho en confío mucho en el gobernador no quiero hablar de instituciones ni de corporaciones yo confío en el gobernador lo que estoy haciendo y haberme y haber aceptado este paquete es porque tiene que haber una confianza férrea en la en el apoyo del gobernante cuando no estás en una dinámica mafiosa ¿no? cuando no estás junto con el gobernador viendo cómo van a robar juntos sino todo lo contrario asumiendo los riesgos los riesgos a tu propia integridad física como lo planteas tienes que confiar mucho en la integridad ética de tu jefe y también en el hecho de que te va a cuidar si algo sucede y yo confío en él muy bien Jesús Manuel Acuña muchas gracias por estar aquí con nosotros director general del Istezón esta es una primera de muchas conversaciones que vamos a tener porque el tema da para mucho y ya tengo en la fila a Bulmaro Pacheco tu amigo Bulmaro el último moicano sí y a Jesús Moreno que vienen a la mesa de naves aquí están con ganas de quedarme caray para recordar viejas glorias bueno gracias Jesús Manuel a tus órdenes gracias Reporte 100